Hola mis pequeños, el día de hoy te traigo un lindo cuento llamado Te quiero un montón de los autores Juan Carlos Chandro, María Luisa Torcida. Garbancito está triste, su papá está de viaje y esta tarde su mamá tenía tanto trabajo que no ha jugado nada con él. Por la noche mamá prepara rápidamente dos lentejas y media para que Garbancito cene. Y lo mete en la cama más rápidamente todavía. Garbancito le dice, mamá, ¿me lees un cuento? Mamá le contesta, hoy no puedo, que tengo mucho trabajo, mañana te leo dos, ¿vale? Y se despide con un beso, hasta mañana Garbancito. Cuando mamá ya va a salir del cuarto, Garbancito la llama, mamá, ¿qué quieres hijo? Garbancito responde, ¿qué me digas que me quieres? Entonces mamá se da cuenta de que por culpa de su trabajo hoy no le ha hecho mucho caso a Garbancito y le dice, claro que te quiero cariño, te quiero un montón y como te quiero un montón, te lo voy a decir de un montón de formas diferentes. Te lo digo con la nariz tapada, me quedo muso, muso. Te lo digo con eco, te quiero, mucho, 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 mucho. Te lo digo como los toros, mu, 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 te quiero. Te lo digo como los patos y los gallos, cua, 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 cuándote, que quiero. Te lo digo bajito, como si fuera un secreto, te quiero. Te lo digo muy alto, para que se entere todo el mundo, te quiero. Y te lo digo como te lo digo siempre, con un abrazo muy, muy grande. Garbancito y mamá se dan un abrazo muy, muy grande. Luego Garbancito dice, ¿Sabes qué mamá? Ya sé que me quieres, pero me gusta mucho que me lo digas. Mamá acaricia a Garbancito. Buenas noches hijo. Buenas noches mamá. Garbancito cierra los ojos y poco a poco se queda dormido. Y colorín colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado.